Esta es una de las maneras más fácil de derretir cobertura de chocolate para tus helados. El chocolate de cobertura es un chocolate con un alto porcentaje de manteca de cacao. Esto hace que se derrita más rápido y dé un buen acabado brillante. Existe cobertura semi amarga, negra y cobertura negra con leche y cobertura blanca. Para los helados utilizamos negra con leche y también cobertura blanca. Ahora les enseño cómo se derrite. Lo vamos a trozar. También lo pueden rayar o lo pueden trozar así en pequeños trozos. Y lo vamos a colocar en una taza que esté muy seca, bien seca. Esto es importante, que esté seca la taza donde vamos a colocar nuestra cobertura de chocolate. Bueno, yo no utilicé los 500 completos. Aquí dejé más o menos 90 gramos. Aquí 410 gramos. Por el momento voy a derretir esta cantidad. Aquí tengo un agua ya hirviendo. Es importante que nuestra olla donde tengo el agua hirviendo sea más pequeña donde coloque el chocolate. ¿Por qué? Para cuando hierva no le vaya a caer agua a nuestro chocolate porque se nos daña. Entonces mire que la taza es mucho más grande que la olla del agua hirviendo. Entonces lo colocamos ahí y vamos a ir esperando hasta que el chocolate se vaya derritiendo. Podemos con una espátula bien seca ir revolviendo. Mire, ya empezó a derretirse. Entonces con la espátula lo ayudamos para que se derrita bien nuestro chocolate. En este momento le vamos a agregar aceite de coco. Voy a agregarle dos cucharadas. Esto nos ayuda a que quede suave nuestra cobertura y además también quede con brillo. No han pasado ni tres minutos y ya mire nuestra cobertura chocolate ya está casi ya bien derretida. Voy a utilizar este pocillo para colocar nuestra cobertura. Una vez derretido nuestro chocolate es importante dejarlo enfriar un poco para que no nos vaya a derretir nuestras paletas. Pero tampoco muy fría porque nos van a quedar muy gruesa la cobertura de chocolate en las paletas. Para saber la temperatura perfecta de nuestra cobertura debe tener un goteo como este continuo. Si ustedes ven que la cobertura está quedando muy gruesa porque se les ha enfriado demasiado la cobertura lo pueden llevar nuevamente al baño maría con el cuidado de que no les vaya a caer agua y se puede seguir cubriendo el resto de helados. Como ven es muy fácil de utilizar la cobertura de chocolate. Espero que les haya gustado este video. Comentenme y los invito para que se suscriban a nuestro canal. ¡Gracias!